Susana aquí. Problema con los problemas. Ya he dicho, con la solución a todos los problemas, lee. Los problemas no se hacen bien primero porque no se entiende lo que se lee. Entonces, cuando yo leo un montón de libros y entiendo un montón de cosas, entiendo mucho mejor los problemas y me salen mucho mejor. Pero mucho mejor. ¿Cómo? ¿No te he oído? ¿No? ¿Nada? Lo he tratado como si fuera... Un paria. ¿Qué es un paria? ¿Un paria? ¿Alguien que aparea? No. ¿Alguien que ha suelito? Un desgraciado. Un pobre. Un mal tratado, un pobre. Un... Bueno. Vamos, pásalo para atrás. Entonces, lo primero es leer. Y luego ya veremos. Como veo que todos leéis muchos libros, que leéis por gusto, gusta leer. No creo que tengáis ningún problema con los problemas. ¿Alguno se ha leído algún libro este verano? ¿Cuál? 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 Es el de sexualidad. After de sexualidad, ¿no? No, de amor. ¿Cuál es el de sexualidad? De amor, ¿no? Sí, te sale contando... Bueno. ¿A qué pasa? Bueno. Ya. El 12. Busca un número cuyo doble, más tres unidades, sea igual a su triple menos cinco unidades. Busca un número cuyo doble, el doble de un número es 2X, más 3 unidades, sea igual a su triple menos 5 unidades. ¿Ya está? ¿Tengo que hacer la ecuación? No la voy a hacer, yo la voy a plantear. Porque suponéis que ya sabéis hacer ecuaciones. Bien, dividiendo un número entre 3, dividiendo un número entre 3, se obtiene, eso es el igual, el mismo resultado que restándole 16. ¿Qué número es? Dividiendo un número entre 3, se obtiene el mismo resultado que si al número le resto 16. ¿Lo escribe o qué? No es que tú estás ahí totalmente relajado, no entiendo yo tu actitud. Multiplicando un número por 5, el número es X, se obtiene el mismo resultado que sumándole 12. Estos son demasiado fáciles, ¿vale? Ahora viene el que a mí me gusta, ¿vale? La suma de dos números es 167. Y su diferencia es 19. No hay que hacerlo con una ecuación nada más. Vamos a ver. Si de dos números la diferencia es 19, si un número es X, ¿el otro cuál es? Si estuviera aquí, sabría que es el 16. Si la diferencia entre dos números es 19 y uno es X, ¿el otro cuál es? Olvidado, es 167. No hace falta, mano. La diferencia es 19, ¿qué dos números son? Dime dos números cuya diferencia sea 3, por ejemplo. El 9 y el 3. Por ejemplo. ¿Qué has hecho? Sumarle 3. La diferencia entre estos dos números es 19. También le podría haber puesto menos 19 y daba lo mismo. Dice que la suma de estos dos números es 167. Calcula el número natural, 17, que sumado a su siguiente da 157. ¿Cómo es el siguiente de un número? Bueno, si un número es X, ¿cómo es el siguiente? Si un número es X, ¿cómo es el siguiente? Está buscando las palabras del diccionario, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Deja el móvil, por favor. Rafa, déjale el diccionario. Tú puedes hacer más asignaturas. No sé qué hace con el móvil, vamos. Ya, ya. Seguro. Venga, la suma de dos números... No, un número más un siguiente, ¿cuál es el siguiente de un número? No. No. El siguiente de 3, ¿cuál es? ¿Qué has hecho? Sumarle 1. Pues el siguiente de un número es X más 1. Dice que la suma de un número con su siguiente es 157. Pues muy bien. La suma de tres números consecutivos es 135. Tres números consecutivos, uno es X, el siguiente es X más 1. Y el siguiente, ¿cuál sería? La suma de tres números consecutivos es 135. ¿Cuáles son esos números? Si un número es X, el siguiente es X más 1, el siguiente es X más 2. Y la suma de estos tres números da 135. Primera parte, vamos por la segunda. Primera parte, vamos por la segunda. Primera parte, vamos por la segunda 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 parte, vamos